Muy buenas amigos, estamos de vuelta en Dark Souls, después de mucho tiempo, estamos con Novi por supuesto Y ahora me voy a tener que acordar de como mierda se jugaba, ah si, me acuerdo de donde estábamos Ahí está la cascada de Snake Eater A ver, con esto se juega, con esto se pega, este es el golpe fuerte, escudo, o el parry Algún día tengo que aprender a usar el chuto parry Y la X ya no se para que funciona la X, no se necesita la X Pues para empezar directamente, no vayas por ahí Ya, me decías, el sitio que decías, creo que está por el otro lado Por abajo Y creo que si sujetas correr y abajo y abajo, eso es No, no hay que ir hacia abajo, con darle al botón y abajo Vale Y ahora por los memes podría poner la canción de Snake Eater al revés, o ponerla a gran velocidad, ¿sabes? Ah, nooo Sería gracioso llevar un gorro grande y que vaya sonando en cada escalón Vale Entonces, ¿a dónde querías tú que fuera? Sigue, sigue yendo por la izquierda Ah, de acuerdo Estoy corriendo porque qué peligro puede haber en darse prisa por aquí ¿Qué voy a ir? ¿Hay una cueva o algo? Eh, creo... Bueno, ya lo verás Y ahí hay un bichín Un bichón, más bien Parece los de cristal de... Sí, es uno de los de cristal que hay aquí detrás Aunque este es de otro color Vale, yo he intentado avanzar aquí atrás para ver si había suelo Porque me muevo como el culo en el agua Sí, suena mal Creo que todo es suelo No me acuerdo muy bien Bueno Este es más duro que los demás Sí, algo Por si no te habías dado cuenta Pero tiene el mismo moveset, que es lo que me importa Sí, que es lo más importante ¡Ao! ¡Ups! ¡Oh! ¡No me llegó! ¡Uf! La ventaja de que tenga brazos, pero no manos ¡Ao! Ahí he sido greedy Bueno ¡Hostia! ¡Yip! ¡Hace ahí! No! ¡Oh! ¡No me la juego! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ya vale! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Yo soy la noche de Ulysseul. Yo llegué de una edad de tiempo antes de tu... No puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Así que, antes de desaparecer, permítame preguntar una cosa. Mi casa, Ulysseul, es la casa de guerras antiguas. Mi esperanza es pasar este conocimiento profundo a ti, con tu aprobación. ¿Esto sería de asistencia a ti? Mi esposa, gracias. Estoy feliz de mi propia palabra. Luego le llamo. Engravar mi signatura. Si hay algo en necesidad, pregúntame de mi signatura. Parece que mi tiempo se ha hecho. Que las grandes flores te guíen. Aunque es un poco difícil encontrar su señal. Es más, es delante de la Hidra. Sí, nos decía Soler que, al fin y al cabo, aquí como se mezclan un poco las épocas y tal y cual... Que era por eso que se podía invocar a gente de distintos periodos y... Aunque ya es del pasado, pues sí. Sin embargo, cada vez que eres capaz de invocar un PNJ significa que estuvo ahí en algún momento o estará en el futuro. Pero no sé, queda un poco incierto. Ambiguo. Como todo en Dark Souls, ¿verdad? Ambiguo, sí. Bueno, yo voy a ir por el mismo camino porque no me fío de que la otra orilla sea transitable. Yo estoy bastante seguro de que no lo es, pero no estoy seguro porque yo hice lo mismo que tú. En realidad, si todos los jugadores acaban haciendo lo mismo, significa que el juego está diseñado así. A pesar de que no están ahí con flechas luminosas avisándote. Entonces en alguna parte del bosque estará su señal, ¿no? Sí, no me falta subir ahí. No es de tu nivel todavía. Está más o menos donde luchabas contra la Hydra. De pie, por ahí. Ok. Habrá que pegar a los primos de tal. Pero lo que no me acuerdo es que si tienes que estar en forma humana o no para invocarla. Está en vivo, creo. Ahora echas un vistazo por ahí y si está, pues, guay. Si no, pues, habrá que estar en vivo. Pero tampoco es necesario invocarla ahora. Ya volveremos a esta zona más tarde. Ya decía yo que estaba escuchando a otro. Eh. Anda, mira, ahí, ahí. Se ve su señal. Vale, guay. Si se ve su señal es que estoy inhumano. No, significa que ella es especial. Ah. Como solo es mercadero y no es ayuda de verdad. Ahí está. Ella no va a levantar un dedo. ¿Eh? Ella no va a levantar un dedo. Ella te va a mirar. Si ya... Simplemente quería ver si funcionaba la invocación. Vamos, soy una formidable bestia de combate. Pues sí. Vas bien. Ya la tienes con un buen combo. Se. He aprendido la prudencia. Hola, moza. Hola, moza. ¿De verdad se llamas Dusk? Sí. Cuéntame tu secreto. Aprender acción. Sí. Aprender acción. Sí. Pon la descripción. Cambiar de vista. Que es lo más interesante para el lore. Magia antigua de la desaparecida Ulacil. Vuelve el cuerpo prácticamente invisible. Estas son la clase de troleadas por lo del jarrón que ve abajo que se usaban en el multi, ¿no? Sí. La invisibilidad perfecta es imposible debido al riesgo de disipación, pero si el hechicero permanece inmóvil un instante se confundirá con el entorno de un camuflaje asombroso. Blablabla, lanzan una luz brillante por los alrededores, aunque elemental esta magia creadora de luz es un reflejo de los logros del misticismo de Ulacil. Este tipo de magia ni siquiera se ha desarrollado en Wimheim. Repara armadura y armas equipadas. Parece útil. No mucho. Que formaba parte de la vida diaria de Ulacil. Sus efectos se asemejan a los del polvo de reparación que debe haber encontrado su camino en la cultura de esta tierra perdida. Transforma en algo que pasa desapercibido. Un hechizo de sigilo distinto al cuerpo oculto. Todo hechizo que elimine el sigilo debe conocer bien su entorno y los objetos que le permiten pasar desapercibido. Te convierte en un objeto aleatorio de la zona. Sí, sí, para hacer el Snake Eater, pero de otra forma distinta. Vuelve invisible el arma derecha. Esto es todo para trolear en el multi. Se trata de una magia compleja que depende de la habilidad de Cicero. Un ejemplo de la capacidad del control de la luz de la magia de la tierra perdida de Ulacil. El cuerpo oculto sí que disminuye tu alcance de agro, es decir, los enemigos no se fijan en ti hasta que estés un poco más cerca. Pero el único que puede ser útil en PvE es el de luz. Catalizador de marfil de Ulacil. Este será un bastón, ¿no? El talismán para la magia. Catalizador mágico de la tierra perdida de Ulacil está hecho de trozos de corteza blanca encantada. La corteza blanca potencia el ajuste de los hechizos, pero la magia de esta tierra perdida es suave y no le afecta a la inteligencia. O sea que no escala, ¿no? Eh, a ver... Pero escala con... Con inteligencia C, sí. Con inteligencia C, sí. Que bueno, y solo hace falta inteligencia 12, con lo cual es justo para gente que tiene magia extinta para hacer troleadas, pero no quiere invertir mucho en magia. Sí, ya veo. En cualquier caso, nada de lo que incluso el cuerpo oculto me pudiera interesar es demasiado caro. El que te puede interesar es lanzar luz, de hecho. Para iluminar sitios. Pues venga, porque no son mil almas. Sí, eso es mil almas. Vale, pues ya está. Ya está. Ya está. Es algo más que decirme. Sí. Sí. En efecto, no son... No son ofensivos. Tiene una magia más sutil. Vale, esto ya es lo mismo. Es algo como grande. Si hay algo en necesidad, pregúenme de nuevo. Solo deseo ser de alguna asistencia genuina. Que magia. Que magia. Vale, pues ahora vamos a subir la torre de Hubble y ir hacia el puente de Dragon desde ahí. No quiero ir hacia donde los dragones. No, no vas a ir para ahí. No te preocupes. He pasado un sitio mucho peor. Oh, no. Ya hemos hecho prácticamente todo lo opcional que creo que es prudente hacer a este nivel. Y ahora vamos a la best town. Best town. Puta vida. Eh, eh, eh. Tengo buffado bastante para llegar hasta aquí. Buena hora para 97 navajaces en la tráquea. Cuidado, que me atropellan. Que vuelve Hubble. Y nuestro buen amigo Hubble, que estaba aquí encerrado en esta torre, en teoría por su amigo Gwyn. Y Javel detestaba la magia. Y toda su armadura y todas sus armas, incluso su arma, da resistencia a magia. Solo por tener su diente de dragón y espado, tiene resistencia a magia pasivamente. Eh, arriba estaba el demonio de Tauro, así que tendré que volver por... No, arriba, arriba, arriba. Arriba. Eso me haré más rápido llegar al puente. Eh, ok. Porque no me acuerdo muy bien de esta zona. Ya estuvimos aquí hace tanto tiempo. Y hace tantas muertes. Ah, no era en el piso de arriba donde me decías que podía haber un... Un bichito de estos, ¿no? ¡Ahí está! ¡Yupi! ¡Uh! ¡Hola! ¡Qué cuco el bicho! ¿Me lo puedo comer? Pues, técnicamente... Un barbacoa de titanita. Ah, sí. Los arqueros de arriba, hijos de puta. ¡Come mierdas! ¡Come mierdas! Bueno, no, aquí no había nada. Había algo al de ahí, al final, pero era un cofre. Vale. Y... No... Esa puerta de ahí. ¡Hola, amigos! No vamos a cruzar. Voy a saludar a Solera, a ver si sigue por aquí. Pues la verdad es que no lo sé. ¡Eh! Pues sí, sí. Aquí está. Es que acaso hay algo mejor que hacer que mirar directamente al Sol, en un día nublado. Oh, hola ahí. Pues no. Pues no. Pues no. El Sol es un maravilloso cuerpo. Esa puerta a la derecha. Ya, lo que estaba pensando es si me valía la pena ir a la hoguera, porque no recuerdo cuál es la última hoguera en la que estuve. Eh... Sí, a lo mejor sí, eh. Llave del sota, ¿no? No, no creo que vayas a morir aquí. Quizá. Ya. Hasta la siguiente hoguera, quiero decir. Ya. Seguramente. Ya. Quizá. Estoy intentando pensar dónde es. Bueno, tú baja. Sí, que podría ir mal. Eh, ¿sigues en un pool de algunos muertos? En teoría. Vale. Bien. Gran desmuerto, Burgo. Hay una escalera. Sí, sube esa escalera. Sí, sube esa. Creo que habría que subir. Atajo más adelante. Sí, perfecto. Exactamente. Oigo pasos que no son los míos, pero... A ver si reconoces dónde estás. Vale. Vale. Esta es la primera casa de X. Vale, pues voy a volver por allí. A la hoguera. Y subir un nivel a dos. Perfecto. No creo que pueda subir nivel. Me he dejado todas las almas. Bueno, no sé cuánto costaba un nivel mío ahora. Lo intentó. Me ha cortado la animación. ¿Cuánto me he puesto a nivel? Anda, pues sí, mira, puedo subir un nivel. ¿Y de qué quiero subir? Voy a subir a Guante. Me da a mí. Mira, tampoco está mal. Tengo 17 de vida. Eso es una barbaridad. Ah, ya sé lo que voy a hacer antes de seguir por donde estábamos. Ir a matar al mercader aquel. Pensé que le llegaba. Atacadme todos a la vez y el asesino perfecto. Ahora que saco 80 niveles. Ah, la buena chiqui sword. Cómo se nota la diferencia. No. Ay, pensé que lo podría reventar a través del escudo, pero tampoco es para tanto. Para que decen. Bueno, igual si voy a matar al mercader, debería matar primero a toda la gente que pudiera perseguirme. Aunque no parece que me persigan. ¿Vendí algo más importante? Es lo que voy a mirar. Oh. Si. Polvo de reparación. Cuchillos. Talismán de Lloyd. Tenía ya uno de estos, creo. Tienes cuatro, de hecho. Caja sin fondo. Eh, puede ser útil. ¿Cuánto vale? Mil. Tienes mil. Bueno, espera, a ver si hay otra cosa de mil que me valga la pena. No, de armas. Mediocres. Escudo este o este. Eh, puedo leer un poco de qué van. Eso sí. Escudo de madres, manos ligeras de metal. Esto no habla nada del sitio. Un símbolo antiguo de una águila amarilla de dos cabezas. Pero no, estos no hablan del lugar ni de nada. Solo habla del propio objeto. Recuerdo que una chalabris. Los árboles gigantes de Lordaeron son hijos lejanos de estos enormes árboles de piedra. Está escudredo de sus propiedades. La madera reduce en gran medida los daños mágicos. Bueno. Sí, el resto de descripciones no hablan mucho del lugar. Pero vamos. Quiero echar un vistazo sobre todo por eso. Sí, gracias. Por tampoco perder Lore. Has hecho bien. Más, pues, hecha flechas flechas que no me interesan. Ah, las flechas, flechas que no me interesan. Armaduras. Estas las tengo algunas de hecho. Ah, no. Estas son de de malla. Las que tengo yo son más mejores. Pues, bueno. Me pillo a la caja sin fondo. Ah, y creo que el torero también te vende cosas para reparar tus armas. Ah, y creo que el torero también te vende cosas para reparar tus armas. Que no quieras. Sí, gracias. Hombre, está en una forja. Entonces, yo imagino que sí. sí sí creo que voy a ver si dice algo nuevo qué pena qué trágico me ha dado humanidad vamos a ver aquí está 14 14 sí puedes poner ya da desangramiento además da daño de estocada también katana forjada en una tierra del este famosa por sus enérgicos movimientos cortantes la chikatana realiza hermosos cortes y provoca hemorragia pero su hoja se deteriora con facilidad si he visto que sólo tenía 80 de guante de duración mientras que una soy hander o la mayoría de otras armas para que tienen 200 o 150 es lento pero molón y avanza hacia delante cuando atacas que también es importante a dos manos es igual el golpe duro a ver y a una mano es de estocada y el ataque de salto hacia delante con ataque fuerte mola es un aquiles y a dos manos es igual ese ataque con las byhander es fenomenal en el large horse world que pasa que últimamente me he ido marchando un poco más hacia hacia fuerza que destreza no puedo estar bien con una mano no, a una mano no puedo no, eso no era no, eso tampoco era no, tampoco es a dos manos es el que tengo ah no, hace el salto hace el salto hace el salto eso ahi tiene un ratio de tumbar muy grande incluso bichos que son muy difíciles de stunear los puedes echar al suelo con un ataque así con las byh así que ¿rodas como gordo? ehh no ah guay mola no, 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 no no, no, no un poquito que va estando dentro del margen de rodar normal ¿que? si, si lo notas uuuh hay un ataque más si, pero no tenía ya, ya las byhs creo que viene bien hacer ataques de pun 2, 3 y eso blast blast ya se que habías dicho de un 2, 3, pero no llegabas uuuh por eso no me gustan los sitios stretchers no veo un pijo y en este burgo se ve que no no conocen la fabulosa tecnología de la barandilla intenta sitio estrecho ya estoy en sitio estrecho hay pues a lo mejor merece la pena sacar un arma más algo me dice que voy a necesitar un arma más ligera más rápida de ataque y que no rebote contra las paredes tanto que voy a usar la ropera ah está listo el menú muere hijo de puta no me ha llegado a tocar siento que es un logro si potra pero si como que potra skill pura y dura al fuego al fuego cabrón estaba calculado hay hay otro perrete hay que no lo hemos fijado que no se ha llegado no se ha llegado puedo ir por ahí puedo ir por allí delante si puedo ir por delante o por lo de atrás creo que por aquí no sabéis donde veniste ah pero no quería ver si me había dejado por ese lado y por aquí se puede subir ah no esta puerta está encerrada este pozo esto está tapado tendré una emboscada más adelante oh pensé que si rompía el carro podría estar rodando el barril eso significa que me estarán tendiendo a mí una emboscada más adelante si probablemente en ese callejón o aquí hola saco se puede romper el saco que guay rodando ajá 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 que hijo de puta encima tirando cosas epa pero bueno esto que es apuñeramiento de espalda ya lo veo me ha hecho un parri ¿que cabrón no es ee que cabrón no me ha hecho un parre ¿O poco? ¿Ruiste? No, me engancha. Corre más de lo que ruedo yo. Tengo que aprender yo a hacer palos. Aunque digas que a menudo no vale la pena en este juego, seguro que mola. Si le llegara a pillar el... Esos tíos parecen... Dignos... Perdón. A ver, a ver... Esos menudo parecen dignos becarios para la iglesia de Castlevania. Apuñalándote en un callejón. Me han rajado la vida. Menú, ahí. Me acordé completamente. No es que le haya dado a correr y a ver si se haya cerrado ni nada. Jajaja. Ahí hay algo que me ha dado... Que no debería haberme dado. Si, la verdad... Ahí va. Bueno, tampoco tenía nada que perder. Las pocas armas que tenía en el otro lado las gasté para subir el nivel y comprarme el cofre. Sí. Estaba pensando... Vale más la pena bajar como bajé antes. Pero claro, antes bajé de cara a la pared. Ahora me voy a pegar a la izquierda. Ahora me voy a pegar a la izquierda. Se muera. Venga. Ahora estoy tentado de ver si es que... ¡Ah! Ahí. No, sí. Por ahí sí se baja la situación. El caso es que las roperas me vienen contra los perros. Ah, creo que te irá bien. Aun así. Recuerda que ataque fuerte cuando solo estás a espada de una mano, sí que es ataque fuerte normal. No es uno que... Que haga contra la resistencia de la espada. Ah... Ahora... Me quedaba un perro. Ahí viene. Mirad, las puertas creo que ya están abiertas. Ustedes tendrían una emboscada. ¿O no? Sí, sí que lo están. Sí, sí, sí. Si tienen el escudo levantado te van a hacer el parry. A vuestra casa, chavales. Daga de bandido. Ya la tengo. Rompemalla. Hmm. Tataratará... Eso tiene que ser una daga. Fuerza y destreza. No pesa casi nada. Poco afilada pero puntiaguda. Puedes perforar una armadura. Puedes tocar empleando todo tu peso. Es muy eficaz para realizar ataques críticos. Ok. Te recuerdo que no has explorado en la otra dirección. Ya. Vale. ¿Significa eso que debería ir primero allí? Quizás. ¿Resignación? Vale. ¿Significa que en ese lado hay alguna putada? Bueno, esto es Dark Souls. Ya había una putada antes de llegar a esa señal. O sea que... Alguien. Por favor, dejame fuera de aquí. Alguien. 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 Ayúdame. Unlocka la puerta. Madre. Estoy terminada. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Si? ¿En serio? ¿En serio estás metido en barriles? Sí. Ah no, eso es más tarde. No vale. Pero hay un cuerpo de esos metidos en barriles. No vale, pero hay un cuerpo de esos metido en barriles. Estoy muy obligado por tu asistencia. Gracias a ti, resumiré mis viajes. Hola, estoy bien. Seguiré un tiempo y volveré a Fionnico. Tengo mi sorcería. Y estaré más cautioso la próxima vez. Además, tengo una tarea importante en la mano. Efectivamente. ¿Qué usos podría tener este conocimiento mágico? Eh, te tengo que ver entre los magos aquí no tiran fuego. Aquí los magos tiran magia. Me da igual. Seguro que la magia puede romper la madera. Sin esta armadura. Oh, qué útil. Que bueno, imagino que la armadura que acabo de conseguir, pues a mí no me servirá demasiado. No, es ligera. Capa de hechicero. Nada. Sí, tiene cositas de tal. Escuela de dragones de Vimheim. Muchos se orgullecen de haber estudiado en la escuela y prefieren no romper las normas de vestuario y de hechizos. Pues, oh. Yo preferiría ir de hechicero con armadura pesada, pero... Eh, pero si tengo que elegir entre poner aguante o conseguir hechizos más poderosos, pues... Vale. Ahí hay un par de ellos, ahí hay... muchos de ellos... Sí, esto es un poco Bloodborne, ¿verdad? Uh, qué rápidos, ¿no? Miyazaki pensó, ¿sabes? Quiero hacer un juego entero de este callejón. Qué cabrón, me ha llegado a dar. Bah, si no cuenta. Esto lo llamo yo, el callejón de los motivados. Que empiezan a atacar ahí, todo loco con su antorcha. No se olor a eso. Por eso te recomiendo este camino primero, porque es un callejón sin salida. Por ahí no se puede bajar, ni por aquí subir. Te recuerdo que no compraste la cosa para repararlas. Ya. Y no vamos hacia tu guerrero en mucho tiempo. Me preocupa más mi seguridad que la de mis armas, para ser sincero. Atrás. ¿Qué dice aquí? Cuidado con cristal más adelante. Ah, las ventanas. Me van a hacer la del Resident Evil y van a asaltar perros. Que me vuelvo, ¿eh? Veo perros ahí al final. Inminente tendré una emboscada. Vale. Hola, perro. Me da que ese perro no va a ser lo peor que haya por aquí. Me van a tirar una bola a la Indiana Jones que hay abajo. Rompí el barrio, ¿verdad? Sí, rompí el barrio. Hay rinconcitos. No veo puertas. No veo puertas. Ah, sí, eso es que alguien encendió la hoguera. Sí. Vamos, curas de Castelvania. Grr. No, yo no les hago los parques. ¡Uf! Les mata a todos. ¡Uf! Es más fácil. Quiero un G-sword No había nada que tener Y por suerte otro más ha llegado Y me recargan el Stux Si, ahí hay niebla Vamos a ver que había en donde En serio, tío, estos están escondidos aquí en cuartuchos Que no son ni casas Si es que aquí no vive nadie ¿Qué viven? ¿Robots? Esto es como la casa de Bender Hay una broma en Dark Souls 2 Que en una sala exactamente igual que esa Entras y encuentras Un puto carruaje Es en plan A ver No se que me confunde más Que alguien haya construido un carruaje aquí dentro Sin pensar en como sacarlo O que alguien metía un carruaje ahí dentro También hay camino por la derecha Intenta precipitarte O sea que me tire Ah, no, que hay otro camino O que sea lo que haya... Lo que sea lo que haya ahí dentro Lo haga deprisa Hmm... No... No necesariamente No, me refiero a... No, me refiero a... No de inmediato Sino a que una vez me tire Vaya a hostias Ah... Ah... Quizá Ahí hay alguien esperando Eso nunca es una buena señal Eso es que sus nigas están en esta esquina ¡Hola! ¡Hola! ¡Lo sabía! ¡Ay! No le he matado de una Chúpate esa Hay otra esquina No voy a avanzar hacia ti Tienes que venir tú Intenta dar patadas Ni siquiera me acuerdo Cómo se hacía eso Adelante y ataque ligero Esto parece una... Esto tiene forma de atajo No sé si... No, ahí hay flechas Y aquello es otro acceso abajo Gran alma de no muerto perdido Cerrado Eso sí es un atajo, supongo De cuando me vaya a algún sitio Que esté más abajo, quizá O sea que hay alguien Disparando flechas Justo ¡Oh puta! A ver... ¿Había algo abajo y no lo he visto? No... No, no vas bien Ahí hay algo Y por aquí no se puede subir Es que hay algo que... Hostia... Qué hoja... Eh... Yo conozco estas alcantarillas Es cosa mía No se has de gatillo rápido No, no... No, no, no... Tu... Hice exactamente lo mismo Es mercadera Yo la maté mi primera vez que jugué Hice exactamente lo mismo que tú, tío ¿Me oís? Sí, a ti, sí Lo que pasa es que como ella estaba viendo si se le escuchaba Pero como casi no se la oye Estaba pasando un poco el diálogo Vende musgos Me imagino que voy a necesitar muchos de estos Eh, quizá Pastel de bosta, en serio Mientras toxinas del rival y también las toxinas Calavera seductora Resina de pino negra Aplica fuego al arma de mano derecha De pino podrido Aplica veneno al arma Huesos de regreso Tengo siete de estos Escucha su ruido al caer Para calcular alturas, anda Sí Además tiene una referencia Mil gracias a la piedra prisma La piedra prisma Piedra purgadora Piedra cieniza que cubre un cráneo Ah, sí, esta la vi cuando lo del tío ese que estaba detrás de la primera campana La piedra prisma El jarro que emite un hermoso aura de siete colores Ocho en muy contadas ocasiones La piedra prisma no hace nada especial Pero sirve para marcar el camino Puede tirarse por una cantidad para calcular su altura Si no hay que hacer el caer Son ruidos fuertes Que la caída puede resultar letal Vale, lo de los ocho colores Alguno que no lo pillará Que le amas Terry Pratchett A mí, yo me flipo que el Miyazaki y el japonés Haya leído Terry Pratchett sinceramente Quizá debería pillar resina de pino negra Ah, es más útil el fuego Esa es la de fuego Ah, sí, sí, perdón Es un poco caro Esta es la de veneno Esta es la de fuego Sí, la de fuego no está mal Aunque no se pueden usar ciertas armas Que ya estén encantadas o que sean mágicas Creo que la Chisord cuenta como mágico Flechas, flechas, flechas Y de musgos Esto será para toxinas Esto lo acabaré necesitando Pero bueno Por ahora, si esto es un atajo O una hoguera Tendré que volver por aquí Así que En efecto Yo me cargué esa la primera vez que jugué Que parece un De un muerto normal Con lo hueco que está Ah, esto es un atajo Esto me lleva al Firelink Y Y ahí hay una rata Al final, ¿no? Y yo fui por aquí, por la derecha Bueno, voy ya Así que salgo a la izquierda A donde la producto Justo Hay uno aquí Dos a la izquierda De los cuales uno tira fuego A fregar Y aquí hay unos cuantos Aquí abajo Y no estar hecho ya Un titán del Dark Souls Ya No estaba diciendo No veo el camino A ver si me voy a ir para abajo Anda, mira Este es el que acabo de salvar Sí Oh, hola Regresa de conocerte Under such compromisantes Circumstances Al menos Nosotros nos llevamos Descantados Incidentemente ¿Te gustaría aprender Algunos sorcerios? ¿Tienes conocido? ¿Tienes conocido? Y además De nada Bueno, dices que te voy a dar Adentro Pero estoy feliz De enseñarte Unos hermosos ¿Estás interesado? ¿Si me puedes enseñar algo? ¡Splendido! Muy bien Estoy feliz de tener Una oportunidad de dar Algo de nuevo Ah Tienes inteligencia Creo que si no tienes Tienes inteligencia Te insulta Ah A lo mejor Tengo diez No me gusta dejar Las cosas A menos de Un número redondo Flecha de alma Flecha de alma pesada Gran flecha de alma Controlar caída Gran flecha de alma pesada Arma mágica Señor Nuelo aural Que es un sonido Original en la distancia Atrayendo a los enemigos Ah Que guay Hacer un ruido En otro sitio Escudo mágico Te da Básicamente Te da estabilidad Para un escudo Que sea chiquitín Si Que gracioso Catalizador de hechiceros Me recuerda Que lleva él Me recuerda En Skyrim Cuando mi mega vikingo Empezó a aprender Algo de magia Para poder seguir Seguir usando niveles Y el primer Versículo que usé Era convocar Arma y escudo Mágico Soy un mago De los más consumados Brujos De la escuela De dragones De Vimheim El anillo Con un dragón Eterno Grabado Aumenta La fuerza De los hechizos Y esta La duración De los efectos Sigo sin poder Sigo sin poder imaginarme a Lo vecino Con un sombrero enorme De los hechizos De los que se han dedicado Me he dedicado a la sorcery Pero el maestro Logan Podría encontrar No uso para mí Pobre hombre Sí La nota que el maestro Logan Cierre Solo dice que Se viajaría a Anor Londo De la forma de la fortaleza Solo puede suponer Que busca el arqueo Hoy ya sabemos Lo que pasó Lo pasó muy bien ¿No? Eso dice Quizás se ha perdido Una sala de espejos O algo Estoy seguro Que solo se sentía Que era la perfecta La oportunidad de visitar Esta tierra Solo deseo Que yo haya su coraje ¿Hay una sala de espejos? No Me extrañaría que tuviera La tecnología Como todos los farmhouses Tiene una sorcery Entonces Estarás listo Para disparar Oh Y no olvides De ir Dos cosas Son Segundo Entonces Oh Adiós Adiós Que sí Chao Eh Bueno No puedo subir de nivel Aprender magia Anda Ya puedo hacerlo aquí Sí Es equipar Magia Más que aprender Mejor duchar Pero necesito catorce de inteligencia Eh Sí Eh Eh Es que tengo Anda Tengo doce Buah Estoy Estoy en la cima del mundo Vamos Soy mal listo Anular hueco Ah sí Claro Es que me he muerto Un par de veces O tres ¿Qué es lo que me he muerto? Ah Tu cara Estás prácticamente Hollow Pero ¿Qué sabes? ¡Var a ir holo podría solucionar un poco! Yo te he olvidado. Te he olvidado. No te he olvidado. No te he olvidado. No te he olvidado. No te he olvidado. Tu cara. Tu suerte es realmente que te ha perdido. Que se la cuesta. Hay métodos. La mayoría de los fútbol tienen más humanidad que saben lo que hacer. Ahora, ¿quién imagina que va a hacer el mejor uso de esto? Nuestro futuro es malo. Y es el tipo que había aquí, ¿verdad? No, era en ese lado. Sí, ahí. Vale, no, vale no. Oh, hola. Miracles, supongo. No, no hice nada. Chao. Puede jugarle después el siguiente jefe. Después el siguiente jefe que se supone que estaba ya allí. Sí. Pero no, mejor tener la hoguera aquí de lado. Por si acaso. Y un poco más cerca. Ah, sí, que me tiran fuegos de allí. Quiero ver si ahí puedo practicar un poco el parry, tío. Bien. Es que es una mecánica muy molona como para no sacarle partido. Aunque sea muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Pero sí, es molona. Buena. ¿Eres invulnerable mientras ejecutas? O me lo acaba de parecer. Sí. Ya que estás ejecutando, eres invulnerable. Pues es que... joder. Apulladamientos también, eres invulnerable mientras que lo haces. Por la espalda. Si la rata no me molesta, no la molesto yo. Más que nada porque es molesto para mí pelear en espacio estrecho. Ahora que hay que no asustarse al encontrarse con un muerto de cara. Eres siniestro. La maté tan fuerte, tío. Seguro que esta torre la hemos visitado desde el otro lado. ¿Se le puede hacer un parry a una flecha? No. No. Sería graciosísimo. No digo devolvérsela, sino simplemente el ching. Hay... hay escudos donde puedes hacer parry de hechizos, pero no los echas. Hay varias señales aquí al lado. Me dirán que es una pared falsa y no lo será. Mentiroso. Cuidado con un camino oculto más adelante. Mentiroso. No, demasiado pronto. Vamos a rajarle que me mete el sangrado. Te va a rajar tanto que... Te haré que no me hubiera rajado tanto. Ahí estamos. Lento. No debería estar gastando Estus cuando se supone que voy a por un helper, ¿verdad? No te has quedado corto de Estus ni en ningún momento, la verdad. Lo has manejado bastante bien. Me ha dejado de no haberme curado antes. Sí, por eso a veces merece la pena subir vida. Para que tengas ese... Para que seas más eficiente con los usos de Estus, ¿sabes? Entro ni nada, la saco. No hay varias. Ostias. Aquí no se va a ningún lado. Vale. Tiene más rango de lo que parece. No quería hacer eso. Quería darle a Estus. No veo un pijo. Ah, vale. El ataque a dos manos no tiene dos swings. Eso es bueno. Uy. No tengo peces seguidas. Buenas. Chicos... 그걸 trasendo esta gota en 3-incomausos. Que me pertinente a esta rentabilidad, ¿es? Claro. Yo no veo córreado que règleseni noępos les Folsom, pero tiempas con unmaker... No veo nada. Me digo que es un super pico de mortalidad en el juego. Ei, se hará abierto eso. Eso no estaba ahí antes. ¿Y tal? No quiero ser repa Bendito sea el sol ¿Esto no estaba tapado antes? No, creo que no Pues me lo parecería a mí Ah, no, lo que estaba tapado Sí, esto es una puerta Sí que he tapado Lo que te ha dado es la llave de las profundidades Qué bien Uf Este jefe no se supone que era uno de esos Que mata a todo el mundo No Había oído yo algo muy malo De este demonio Bueno, quizás, no lo sé Ay, madre Sudando las manos Hombre, hace calor Será mi excusa ¿Es de aquí? Ah, pues sí Yo quizás volvería A la hoguera Solo te quedan tres estus Sí, ese es un algún motivo para volver a la hoguera Sí Y tienes X pega que gastar Y PNJ con quien hablar A ver que ha tenido un jefe ¿Verdad? Los tres jóvenes clérigos Seguían para los catacombs Para buscar el kindling El kindling es la arte de alimentar Los bonfires La pobre joven La la llevó a un tomb Qué terrible misión Que se ha perdido Eso suena a foreshadowing Al clérigo Tiene amigos Decía que estaba esperando a sus amigos Oh, hola Mis invitados Finalmente han llegado Voy a ir a partir con ellos A brevemente Así que Estoy miedo Que estaré diciendo Adiós pronto Fue un placer Eh ¿Hice algo más? No, me estaba fijando en la chica que hay ahí detrás Que me suena demasiado a lo que acaba de comentar el otro Oh, hola Miracles, supongo No, esto es lo que dice siempre Sí, sí ¿Qué tenemos aquí? Te ves muy raro El tiempo es grito Lo menos que puedes hacer es ver Fierro No te pones a conocer a mi señora Como eso Puedes asustar a ella No te pones No te pones Por hablar con ella No, y si lo intentas Le sacudo yo No te jode Tú eres un muerto También Entonces no tenemos tiempo Para frotar Yo tengo mi misión Y tú no te pones De tu No te pones No nos debemos dejar este curso nos enfrentar No ¿No expliqué la urgencia de nuestras tareas? ¿Por qué estás tan hierro Como si pierdes Mediam tal Su testigo Por el parecer de ti Debería pensar que no ¿No expliqué la urgencia de nuestras tareas? Bueno Parece que está aquí por voluntad Por lo que un poco Por lo que había contado el otro Me daba la sensación de que estos iban a hacer algo malote con ella Como cargársela para avivar hogueras o algo Eh, sí, pero lo hace queriendo Pues qué guay ¿Me la puedo cargar yo para avivar hogueras? No, aún no ¿Aún no? ¡Ja, ja, ja! Si lees la verdadera duda de los clérigos de Thoruland Lees que es lo que hacen con los nobles cuando se ordenan huecos Cuando empiezan a morirse huecos Les mandan una misión suicida sagrada Para conseguir artefactos sagrados y tal Y la manera más rápida Aunque nunca lo haré Es para matar a un nobles saludable Y pelear a la humanidad Y la manera más rápida que está No está hueco para nada Qué curioso, ¿no? Ya, ya, pero él nunca lo haría Lo acaba de decir Claro ¿Será que es amigo de muchos clérigos? Ah, sí Por eso está tan humano ¿Tú de nuevo? ¿Qué es? Nuestro futuro Ve, déjalo Déjalo Voy a descansar Que estoy con dos Estus Hola Es otro jugador Está por ahí Ya veo, ya Lleva armadura de los caballeros negros ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Che, quiero, qué quiero Tengo bastante fuerza y destreza ¿Me vale la pena subir la inteligencia para tener el hechizo aquel? No, aún no Voy a darme más aguante Yo vida, tío La verdad Ahora mismo es lo que más falta Tienes alrededor más pesado que llevas ahora mismo Claro, y no es que vaya a encontrarme con veneno ni nada así Vale Pues nada, hemos llegado hasta aquí He comprado una resina de pino A la mercaderia esta no muerta Y creo que voy a dejar aquí el episodio Porque ya Aparte que llevamos ya la horita Más o menos Aunque os he quitado un par de secciones de ida y vuelta Ahora voy a bajar ahí adelante Y algo me dice que voy a tardar un rato en volver a subir Así que lo vamos a ir dejando aquí Muchachos Y nos vemos en el próximo episodio de Dark Souls Hasta entonces Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!